Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal ¡Comenzamos! Vaya, hasta que se aparezca cabrón ¿Para qué usas el teléfono con la Ouija? ¿Para qué usas el teléfono con la Ouija? Buenas tardes a todos Noche Buenas noches a todos Viernes en la noche Yo sí vengo, pero no encuentro a nadie Buenas noches a todos Hoy es uno de esos programas Que sí vale la pena ponerse la pijama Porque va a estar de miedo, señores Bájale Si está solito, pues Aunque se despierte al muñeco Porque sí va a dar miedo No, señores Pues un gusto estar aquí otra vez Compartiendo con ustedes nuestras investigaciones Nuestro trabajo Los conocimientos aquí Que si bien es cierto La Iglesia Católica Tiene a Antonio Fortea Nosotros tenemos a Antonio García Entonces Que se agarren Nosotros somos como el tiburón Sí sabes, ¿no? Científicamente en History Channel O sea, que salió un análisis científico De la mordida del tiburón El tiburón normalmente tiene una mordida Como de este tamaño Sí, el blanco es más o menos de este tamaño Sí O sea, entonces abre así Sí, la hembra sí llega a abrir hasta casi el metro Metro ¿Tiene cuántas lujas? ¿Dientes de dientes 6? Siete Siete hileras de dientes ¿Y en cada hilera? En cada hilera más de 42 dientes En pico y con una sierra Sí Entonces la dentadura del tiburón Lo que hace es Saca la dentadura Muerde Y mete Sí, sí Porque a la hora de atacar El tiburón disloca la mandíbula Y aumenta el espesor de la mordida No disminuye la fuerza Aumenta el espesor de la mordida Jala y vuelve otra vez a jalar los dientes Sí Y con los dientes aserrados O sea, ya que prensó al animal El tiburón hace este movimiento Entonces con los dientes aserrados Corta como un cerrucho Pero científicamente se comprobó El por qué Si sabes, ¿no? Porque no se andan con mamadas Contestale, coño Contestale Ya ve por qué no venía ¿Por qué no vengo? Porque no se andan con mamadas Qué impresionante lo del tiburón Sí Viene más faltó que la naturaleza Le pusiera veneno a sus colmillos Bueno, la mordida del tiburón Es altamente infecciosa Sí O sea, como la de todos los animales La base de Sí, pero es de las más altas La del tiburón O sea, el tiburón lo que hace Con las presas grandes Las muerde Y se aleja Y se espera Dos horas Lo sigue buscando Por el olor de la sangre Y ya cuando llega el animal Ya está imposibilitado de defenderse Impresionante La mordida más infecciosa que existe Es la del dragón de Komodo También Sí Ah, pero sí, es venenoso Bueno, yo conozco otras Pero El dragón de Komodo No, no la recomendaría El de las suegras No, sí El dragón de Komodo Es altamente infeccioso Pero eso, ¿qué tiene que ver con el diablo? Estábamos hablando del diablo Pues de la lengua bíblica Que tampoco sea el que no se anda Comprado Que tampoco sea el diablo No, mira Tuvimos un programa previo A lo que eran los orígenes del diablo Estuvimos discutiendo Estuvimos discutiendo De Lucifer De Satanás De dónde venían estos nombres El nombre de Pues de toda la serie de demonios Cómo ascendían a que En la antigüedad No eran demonios Eran dioses Eran dioses mesopotámicos Eran dioses babilónicos O sea Toda esta cuestión Estuvimos discutiendo Pero No le llegamos a explicar A la gente El por qué De arranca el origen del diablo Y el por qué Del odio Del diablo Hacia el hombre Hacia la creación Y al mismísimo Dios No No llegamos allá Entonces Contando con tu presencia Pues vamos a entrar Habría que empezar Desde qué enfoque Desde qué paradigma Lo vemos O sea Científicamente Lo que él quiere decir Es quién se cogió Quién primero O sea Lo bueno es que Tu público ya te conoce Cardosca No Lo que pasa es que Yo estoy en este momento De traductor Ah ok ok Perfecto Te digo Habrá que ver el enfoque Habrá que ver el enfoque Dentro la mencionaste Al padre Antonio Fortea A quien Tuvimos Con Carlos Estuvimos en curso Con un saludo Por cierto Al padre Antonio Fortea De monólogo De monólogo Sí que por cierto El día de hoy Falleció uno de los Grandes exorcistas Del Vaticano Ah sí Sí Pero no fue el día de hoy Perdón ¿Quién? Fue el lunes ¿No? Ajá ¿Quién? Sí Este Mortea ¿Amor? ¿Gabriel Amor? Sí Ahí se fue Sí No me digas Sí, sí, sí Falleció a los 91 años Sí 91 Ay no A los 91 años Perdimos ahí A Gabriel Exorcista Del Vaticano No a Juan Sino a Gabriel Muy muy amigo De Juan Pablo II Hizo varios exorcistas Sí Sí No, sí De hecho el Papa Juan Pablo II En alguna ocasión En alguna misa Ahí en San Pedro Que celebraba Juan Pablo II Le acercan a una persona Que supuestamente Estaba poseída Y Juan Pablo II Lo pasa Ahí en los pasillos Del Vaticano Y empieza a rezar con él Y Gabriel Amor En su libro Un exorcista habla Comenta en su experiencia De que en eso va pasando Él Y Juan Pablo II Dice Ven para acá Hazte cargo de esta persona Yo ya me voy Y ahí lo deja Y el padre Gabriel Amor Lo platica Como una anécdota Muy amigo personal De Juan Pablo II Muy muy amigo Los dos viejitos Pues ya andan por allá juntos Mira que lamentable Porque el señor Es muy culto Y deja un legado De Como de 17 libros De 17 libros Como de 17 Todos del tema De exorcismos Todos del tema De exorcismo El más famoso Y recomendable Un exorcista habla Y a un lenguaje técnico Muy muy aceptable Pues descansa en paz Pues mira Mira que nada nuevo Te decía el padre Forte Bueno un saludo Carlos Trejo Estuvo con nosotros Estuvimos con él ¿Verdad? Estuvimos con él Aquí en la iglesia Brincando Perisur Sí Ahí estuvimos en un curso Bastante noche Con él hablando Sobre demonología Por cierto Los padrecitos Exorcistas demonólogos Son muy cultos Ellos saben mucho Bueno es que Todos hablan 7, 8 idiomas Y no No increíble esta gente Pues como nosotros Inglés, español Y pendeja Digo para traducir Para traducir El El Comentábamos Así es la pregunta Lanzabas ya la pregunta ¿Por qué el odio? Al decir O al decir el odio Primero tenemos que ver El enfoque Desde dónde vamos a enfocar El concepto Porque cuando Porque cuando dices ¿Por qué el demonio O los demonios O Satanás Tiene odio Hacia los seres humanos Ya le estamos Primero estamos Aseverando la existencia De los demonios Sí La estamos ya asegurando La existencia Yo no persona Pues yo no tendría herramientas Para poderle comprobar A alguien que existe Un demonio Por eso te digo Si nos vamos Desde el enfoque No sé De la literatura Desde el enfoque teórico Que nos plantea la Biblia De los padres católicos De la asociación De exorcistas Con quien tengo El honor de charlar Platicar y trabajar Para ellos Desde el enfoque De vista de algunos Ahora sí que mi fuente Sería Comentarios Del padre Pedro Ramírez Que es el presidente De la asociación De exorcistas Aquí Del padre Fortea Con quien hemos tenido El honor de platicar Y de padre Gabriel Amor En su momento Allá en Coquitlán Que vino en el 2010 No No Así más o menos 2009-2010 Más o menos Más o menos Ahora sí que te transmito Lo que yo he escuchado De ellos Y me abrieron Los cursos exorcistas Al laico Y me voy a basar En el libro Porque hay que dar las fuentes En el libro precisamente De un exorcista Habla de Gabriel De Gabriel Amor Basándome en ese libro Repito No voy a hacer eso Más que repetir Lo que leí O lo que nos han platicado En estos cursos Eso sería mi fuente Según Según este libro Dice que Satanás le tiene Mucho odio Efectivamente Al ser humano Y que radica Su odio Su sentimiento Tan negativo Hacia nosotros Porque Dios Nos creó Con una característica Muy especial Esa característica Especial Se llama Libre albedrío Libre arbitraje Decisión La capacidad De decidir Que eso es lo que Más odia De nosotros Según este libro Según el padre Te digo en su momento Gabriel Gabriel Amor Según él nos decía En un congreso Allá Le comentaba En la arquidiosis De Coquitlán Nos decía Nos odia mucho Dice Porque Dios Nos creó Con el libre albedrío La libre voluntad De escoger Y si nos da Dice Tenemos la primera opción Hacer una vida Católica Como la menciona En cuanto a todos Sus referencias De lo que es El catolicismo Libre de pecado Etcétera Etcétera Y si por el otro lado Los demonios O el demonio O satanás Nos ofrece Premio inmediato Placeres Dinero Inmediato Ahorita Si te postras Si te Si te Te inclinas Ante él Si le obedeces Si le adoras Y él te dice Adórame Póstrate ante mí Y va Si una vez te doy Y va pa dentro Ahorita Ahorita Y sin embargo Las religiones dicen Pórtate bien Y el día que te mueras Vas a obtener el cielo O sea Crédito Ahí el día que te mueras Una promesa Que cuando te mueras Vas a llegar al paraíso Al cielo Cuando te mueras Quien sabe si se cumpla Ahí la fe entra Ahí la fe actuaría Diciendo Creo en lo que me dice Mi religión Mi Dios Que cuando yo me muera Si me porto bien Pues voy a llegar a los cielos Y esto dice Perdón por la palabra Y eso le encabrona Al demonio Si yo te estoy ofreciendo Ahorita Nada que cuando te mueras Después Te estoy ofreciendo Ahorita Placeres terrenales No celestiales Ahorita Premios Dinero Placeres Te estoy ofreciendo Ahorita ¿Cómo es que tú Prefieras ir a adorar A un Dios? Cuando él te promete Manuel Carlos Lalo mi amigo Es como los narcotraficantes Ellos van y buscan Campesinos Y les dicen Ten Ahí está el dinero Son tantos dólares Siémbrale Y en dos meses Vengo por la La semillita O la plantita O la hojita O en ocho o seis meses Ten De una vez Ten ¿Quieres una camioneta? Te dejo esta Bájate Déjale la camioneta El narco Va y te dice Ahorita Ahora le vas Y el gobierno Va y les dice Si tú votas por mí Y yo quedo Después regreso Y te doy una lanita Para tu semilla Aunque nunca regresa Y esa es la realidad Que nunca regresa Y es acrédito Y es acrédito Y los campesinos Y la gente De campo Sin cabrona Carlos Se enojan Y dicen Viene este desgraciado Me engañó Me pidió el voto Le dimos nuestro voto Y mira este tipo Ni sus luces Y luego llegó aquí Juanito Pérez Y me dijo Te voy a dejar esta camioneta Siémbrame estas semillas Digo pues eso Se explicaría tantas cosas Que suceden en el país Todos lo sabemos No estoy yo Sacando aquí el hilo negro Cierto Todos lo sabemos Eso sucede lo mismo Así como en el narco Y los políticos Pero yo te voy a dar El pueblo mexicano Imagen y semejanza Estarto de que el político Te promete Te promete Y no te da ni más No pues si te la mete No si te da Y vienen los malos Viene el narco Y el dice Yo no te prometo Yo te doy Nos regresamos Como estás invitando A los demonios Sucede lo mismo Y aquí le enoja al demonio Dice Como es posible Yo te estoy diciendo Placeres inmediatos Adórame Póstrate ante mi Íncate ante mi Adora mi imagen Maldice de un dios Maldice de la De Cristo Del crucifijo Maldice a la señora Así dice Gabriel Amor ¿Tú te postrarías? Yo ya estoy postrado Ya Imagínate Ya Ya estoy postrado Pero yo sigo Teniendo una duda Toño al respecto Ahorita que estamos Hablando sobre el demonio Ángeles y la humanidad Yo tengo una duda Al respecto Eso quiere decir Que estamos dando Por hecho Por entendido Que fuimos una Crianza De un ser supremo No una evolución Te digo Depende del enfoque Desde donde nos posicionamos Si porque mucha gente Piensa que Somos parte de una evolución Desde lo que mis abuelos Me enseñaron Pues si somos Fuimos creación De un dios Desde mi punto de vista Basado en lo que Fui educado por mi familia Yo fui educado Por mis abuelos Mis padres En esa línea De que un dios Nos creó a su semejanza Así fue creado Entonces Ese dios Del cual tú me estás hablando Tiene gente Que está en contra De ese dios Que es el diablo El demonio Los veros Como le queramos llegar Nuestros padres Algunos libros Y la religión católica A la que algunos Pertenecemos Si efectivamente Esa es una pequeña duda Que tiene gente En contra Gente que no desea Lo que él desea Para una humanidad Y entre ellos Los demonios Vamos Lalo No nos vayamos tan lejos En Zapopan Jalisco Hay una iglesia Que es del demonio Es la iglesia De Satanás Y no sé qué tantas cosas De los últimos Tiempos del apocalipsis Algo así se llama No en serio En Zapopan En Zapopan Aquí en el DFA Hay una cantidad De iglesias De cultos Maradona tiene su iglesia Así te la creo ¿Verdad? Imagínate Maradona tiene una iglesia Sí La Maradona Sí Tiene una iglesia Tal como edificio Y tal como institución Sí Y jerarquizada Y todo Y como institución Tanta gente También deja que hay Bueno si hay una iglesia Perdón A los que vayan ahí De los De la iglesia De los santos De los últimos días Lleva años Pero se llama La iglesia De los santos De los últimos días Y yo se le digo Oye pues ya Ya venció No es que todo No llega a esos últimos días Igual la necesidad Del ser humano De creer en fuerzas Más fuertes Es que Vamos a entrar al tema De la tanatología En un ratito Pero volviendo al tema Del demonio O sea Mira A mí en lo personal A mí sí me gusta Lo que es la parte científica Pero O sea Lo que hemos visto Las cosas que nos han tocado ver Sí Vamos Sí Sí me mueven O sea Sí creo que hay muchas teorías Que se tienen que ajustar O sea La creencia De un ser supremo Para mí Es complicada Pero Llego a tenerla Llego a tenerla Igual la otra La de un ser maligno Por excelencia O sea El otro día estábamos explicando O sea Desde un punto de vista político La existencia de Satanás Satanás fue el primer liberal Fue el primero que dijo Yo No he de servir Me opongo A la decisión suprema O sea Él fue el primer liberal Entonces Pero ya desde un punto de vista teológico Y en cuanto a lo que es Verdaderamente la maldad Pues esta cabrón decir que no existe No O sea Después de todas las cosas tan espeluznantes Que hemos visto Propia del ser humano Pero eso puede ser nada más creencia O por la fe que se tiene Puede ver cosas que Que quiere ver más bien No Yo siento que Uno de esos Tú como dice Toño ahorita Dice La gente tiene necesidad De creer en algo Porque no tiene la capacidad De creer en sí mismo Bueno No nos vayamos tan lejos Gente tan famosa Como Morgan Freeman El actor Su nieta Murió en un exorcismo Si Algo escuches Si O sea Así de fatal Y de Aberrante Su nieta murió En un exorcismo No te lo comentamos Nos vamos a Pequeña pausa Regresamos Cazadores de lo paranormal Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Regresamos Cazadores de lo paranormal Es uno por cabeza Es uno por cabeza Que decía Tañita Que donde da conferencias Siempre le tiene su vasito De agua Su juguito Y todo Leo Que nos invite Ahora que estemos Allí en Saltillo ¿Vas a ir? Si, si Me invitan Si ¿Quieres? Si Orale ¿Cómo tal es? ¿Cómo tal es? Bueno Recordándole a nuestro público Que día 22 y 23 de octubre Vamos a estar en Saltillo Vamos a estar en En el Terror Fest Vamos a estar dando conferencias Vamos a participar en dos investigaciones En las cuales se nos retó Se nos retó a estar ahí Que estemos más de tres horas Después de las nueve de la noche ¿En dónde? En la escuela Narváez ¿Cómo dicen? Así como dicen De perros Los que se han corrido Siempre los que hemos estado Pues cenamos ahí Pues cenamos, ¿no? Entonces Estamos retados Para ver si Aguantamos estar más de tres horas ahí A mucha gente Seguramente aficionados O hasta gente Que toma muy en serio este tema De la investigación Del fenómeno paranormal Igual si me están escuchando Jovencitos, adolescentes Pues recomendar que tengan mucho cuidado Porque el fenómeno paranormal Es súper interesante Adrenalínico Y toda una experiencia Inclusive fatal Ahí es donde deben de tener cuidado Es que el fenómeno paranormal paranormal Para sacar un pedo Muy interesante Quien se dedique a esto De manera particular Pero tengan cuidado Pero tengan mucho cuidado Porque hay lugares donde Y lo voy a decir Pues sin temor Porque finalmente Creo que no es mala Mi recomendación O sea, lo que quiero decir Hay lugares es que Hay lugares donde Sí te pueden partir la madre Hay lugares donde Se involucran Narcos satánicos Y ahí no se metan Ahí Digo esto No sé si un día Carlos Se nos debe a símbolos De esta gente Váyanse No vale la pena Esa gente Tiene tiempo Dinero Y ganas de Joder la vida Y el fenómeno paranormal Nuestro país Tiene su historia Al respecto Claro O sea No, y lo que ha pasado Los estudios que hicimos Sobre el palo mayombe De los sacrificios humanos Que se hacían En el norte del país Ahora ya se hacen En una cantidad de lugar Lo que se me dio En Querétaro En la casa Aquí en el mismo Distrito Federal O sea Sí, tengan mucho cuidado Sí, o sea Cuando tú estás practicando Algún tipo de invocación De lo que sea Te arriesgas a dos cosas A que te sugestiones O a que algo Verdaderamente malo Te pase Entonces Andarse metiendo En cosas de invocación Andar jugando Con juegos de sangre Verdaderamente No es algo Para hacerse No es algo El resultado No puede ser bueno Dice En el En el Te voy a decir algo Mira Hay muchas cosas Que por ejemplo Esto de los medios Culturales Sociales Los medios De comunicación Se han ampliado mucho Pero hay una gran cantidad De mentiras En lo que se El gobierno Que ya muchas Se les han caído Digo por ejemplo Ahora que pasó El 15 de septiembre Todo mundo Sabíamos Que el 15 de septiembre No es el grito De independencia Si no es el día 16 Bueno Eso no lo sabía Todo el mundo Toda la gente Lo festejaba El día 15 Si pero por pendejos O sea Tu ves La plancha Del Zócalo Llena Y ahí te das cuenta La tremenda cantidad De ignorancia Que hay Porque el festejo Es el 16 de septiembre El 15 de septiembre Se dio el grito A esa hora Porque es el Cumpleaños De don Porfirio Díaz Entonces lo que estás festejando Es el cumpleaños De don Porfirio No estás festejando El grito De la independencia ¿Me explico? Así es Más que con una anécdota Desgraciadamente Este 15 de septiembre La gente que fue No fue La llevaron Si ustedes se dieron cuenta El Zócalo Estaba Resguardado Resguardado Y acordonado Y había muchas vallas Donde a cada sección Por desgracia También del Estado de México Ahí los llevaron A dar el grito Si vieron Ustedes no sé Si recuerden Cuando realmente Uno iba a la verbena Del 15 de septiembre ¿Cómo estábamos antes? Antes andábamos Caminábamos A ver también Claro Y con lluvia En una fiesta Y hoy Está totalmente cerrado Y los tenían ahí parados Hasta que dio el grito Pero a esa gente Que estuvo en el Zócalo Te digo Que es el Son los Los cabrones Que venden a su país Por una torta Bueno Porque esa gente Es la que Entonces no tiene Por qué resultarnos Difícil de creer Que hay gente Que vende su alma Y siguen Hablando de falsos profetas Siguen adorando Ahí a Gente Que por un Por una torta Por un salario O incluso por miedo Se postran Se los postran Sí, 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 es cierto Lo que Digo Dice Sí, sí, es cierto Si dice Manuel Si te postras Le vas a ir Si te postras Espera Que te caigan con la bendición Le vas a ir Echar pojas A ese personaje Por una torta Don Hugo Pues sí No lo dudo Que por cuestiones De Imagínate lo que hacen Por un amarre Por un alma Por los acuerdos Tenemos la necesidad El ser humano De tener una vida En paz Llena de salud De felicidad Y cuando eso no se da Cuando la realidad No es así El ser humano Puede entrar En grados Muy graves De desesperación En dinero En sexo Como de aceptar Estadivas De un partido político Lo que Antonio Quiso decir Tú puedes estar Toda madre Mientras no caiga La suegra Saludos Allá en Verac Se fue el monete No, pero Esa necesidad Del ser humano De tener bajo control Tu vida De que todo marche bien O de creer Es imperiosa De creer Que en base a eso Puedes tener control Sobre los hechos Internos y externos De tu vida Y desde que el hombre Es primitivo A creer eso Controlar Pero mira Es como la base del amor Perdón que lo saque Hacia el tema O sea Tú tienes por un lado A un Dios Que te ofrece La vida eterna Después de la muerte Y si tienes Una vida digna De pertenecer A los 177 mil Que Juan el pescador Menciona en el apocalipsis Y por otro lado Tienes alguien Que te ofrece Todos los placeres Todos los pecados Todas las delicias De esta vida Pero ese alguien Te odia Te odia No, pero te odia O sea Dar tu amor A alguien Que te odia Así te ofrezca Dinero Poder No suena lógico No suena lógico Pero es parte De la creatividad Y naturaleza humana ¿Cuántos casos No conocemos De gente Que está con alguien Que le pega Lo maltrata Lo violenta Le da voz Y ahí quieren Seguir estando Es como O sea Es parte De esta naturaleza humana O es parte De la naturaleza humana Malentendida Malentendida Lo veo más bien Porque tú dices ¿Cómo puedes El cero El individuo Que te odia Hincarte ante él A cambio de algunos favores A cambio de poder Te recuerdo Que más de 14 millones Votaron por No, te voy a decir Por uno más cercano Saludos a RTC No suena lógico Que un demonio Me odie Y al final Me va a destruir Porque él pone trampas Y sabes que te va a destruir Me va a destruir al final Pero te juro Que hay personas Que les es válido Claro Es como la persona Que les es válido Arriesgarse A robar A muchos nos daría Muchos necesitamos dinero Y queremos dinero Dicen Pues vamos a saltar A un banco No, si nos agarran Me quitan la libertad No, no me es válido No le entro No me es moralmente Aceptable para mí No, no, no Capaz que me quita La posibilidad Que me quites mi libertad Ya me aterra Prefiero andar en la pobreza O ganar de a poquito Un salario mínimo De a poquitos Aunque sea Ok, entendí Pero hay gente Que si les es válido Dice Si, no importa Que me maten O me metan a la cárcel Yo si intento El asalto a un banco Prefiero vivir bien ahorita Así como hay mujeres Con mucho respeto Hay mujeres Yo les digo Manuel Como psicólogo A algunas mujeres Ya la pregunta Es como de cajón Ya descubriste Que tu esposo No te ama No te quiere Y me dicen Así como que a veces Muy convencidas Si ya lo descubrí Ni a tus hijos Si La pregunta de cajón Que haces ahí Ya que haces ahí Si ya ves Que hay no vales Que haces ahí Ya me preguntas De cajón Porque ya me da Otra Y viene todo Por este Digo Ya es de cajón Ya lo dejo así Tengo necesidad Lo quiero Y fíjate Y un día Me dice una de mis pacientes Sé que ha de volver Me contesta lo típico Es que yo lo quiero mucho Y me dice Pero verdad que usted Me va a ayudar A dejarlo de querer Ay cabrón Digo a ver Ese tipo de terapia No existe Ese tipo de terapia No existe Un psicólogo Que te ayude A dejar de querer Una persona No existe Y el que Psicólogo Psicóloga Que diga A que si existe Y yo tengo esa terapia Se va a volver millonario Porque la gente Pagaría millones Por le ayudarse A arrancarse del corazón A una persona Que a todas luces No le ama Y ella si le ama Entonces me dice Pero verdad que usted Me va a ayudar A dejarlo de amar Le digo A ver mija Eso no existe Toño es que hay que partir De que la ayuda es No para el que la necesita Sino para el que la quiere De entrada Le digo Te tengo dos noticias Una Esa terapia Dejarlo de amar No existe Dos Tu problema No es que lo amas ¿Quién te dijo Que tu problema Era amar a esa persona? Sino que no te amas a ti El problema no es que El problema no es que lo ames Dos Y tu solución No es dejarlo de amar Imagínate Lo dejo de amar Y en automático Mi vida es otra ¿Quién te dijo eso? Con lo que tú vives Es apego Dependencia No tienes habilidades Para resolver conflictos Autorespeto Autoeficacia Te faltan habilidades Si alguien Que nos está escuchando Tiene ese problema En su relación de pareja Que nadie te diga Eres bien mensa Valórate Hazlo por tus hijos Piénsalo ¿A poco no te das cuenta Que te lastima? Bueno No es nada de eso Esas personas Lejos Si tú tienes uno De estos problemas Que se han mencionado Lejos de pedirle ayuda A los amigos O mejor dicho La mejor ayuda Que te puede dar un amigo Es decirte Ve con un profesional Ya Ah sí Totalmente Igual es Igual es en esto De los exorcismos Igual es en esto De las posesiones Si tú tienes Un ataque Te sientes agredido Si tú vas a ir solo Con los amigos A platicar Y que te digan No mijo Agarra Cómprate un chicle Y a ver que hace O sea O miéntale la madre Al demonio Y se va a ir O sea Ve con un profesional Esas personas Lo que tienen que trabajar Es autorrespeto Autoestima Autoeficacia Aprender a resolver problemas Es lo que tienen que aprender Y verás que dejan De estar apegadas A su viejo Que las lastima Sucede Ya le estabas tocando El tema En el tema Desde hace rato Quiero comentarlo De la supuesta posesión Decían ¿Qué es lo Porque tú hiciste Una recomendación Muy importante A la gente Que nos está escuchando ¿Qué es lo que ¿Por qué una persona Puede ser poseída Por un demonio Y decía el padre Este Antonio Fortea Por varias causas Una Por relacionarte Con personas Que practican Las malas artes Quiromancia Carta Runas Que te lean La suerte La mano Y dicen los padres católicos No te acerques A esa gente Santería Santería No te acerques A esa gente Brujería Ese es uno de los motivos Por los que alguien Puede quedar poseído Y en mi tierra le dicen Como quiso decir Decía dos Vivir en pecado Yo no me atreví a definir Que es ahorita el pecado Creo que eso lo definen Bien los padres católicos O cada quien que busque Su definición Y decía tres Permisibilidad de Dios Que Dios lo permita Según los padres católicos Son las 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 Formas por las que Las causas Por las que Eso no aplica Porque tenemos Libre albedrío Que Si efectivamente Quedar poseído Y yo quiero retomar La que decías No se acerquen A gente que lee La mano Adivina las cartas La suerte Este Te hace limpias Invocaciones Invocaciones Dicen los padres católicos Que practiquen malas artes Dicen No se acerquen A esas personas Porque todo esto Es un engaño Todo esto Es un engaño Dicen La brujería Tiene algunos fines El fin de Adivinar El El futuro Reconocerte el pasado O hacer un mal A otra persona O chingarte el presente Esos son Esos son sus objetivos De la De la brujería Y para Y si realmente Se cubren estos objetivos Ellos necesitan Una fuente Les digo a todos Si tú vas con la Supuesta bruja Y no es más que Una señora charlatana Te hace tus paces Y no pasa nada Nada más te quita Tus 500 600 pesos Y no pasa nada Pero si te toca El brujo de adeveras O te toca La bruja de adeveras Ya no te lo quitaste La pregunta será ¿De dónde sacas Tu don Tu poder Tu fuerza ¿De dónde lo vas a sacar? Es que Alguien me decía Es que hay brujería Blanca y negra Y yo voy con las Brujas blancas Les digo La bruja es Leas la brujería Y ponle el color que quieras Y la brujería No trae un origen En lo que muchos Fuimos criados Por nuestros abuelos O padres O algunas religiones Como la de tu servidor Católica Muchos fuimos Muchos fuimos educados Con esta idea Que si tú tienes un problema Súfrelo Estúdialo Trabájalo Piénsalo Y acepta la pérdida De lo que implica este problema Ponte a estudiar este problema Y aprende Es como la señora que dice Creo que mi esposo anda con otra persona Eso se llama infidelidad Y la señora va a tener que aprender Del tema de infidelidad Muchas cosas Y va a una ganancia Esta señora Cuando supere el problema De infidelidad Y su hijita De 8 años Ahora tenga 22 Y le diga Mamá Creo que mi novio anda con otra La señora Gracias a lo que aprendió Tiene mucho que decirle A su hija Siéntate hija Siéntate Trasciende Te voy a explicar Lo que yo viví Cuando tu papá Cuando él fue infiel Mira Esto aprendí en un consultor psicológico O en la iglesia O en el templo Con el psiquiatra Carlos Pero si la señora va con una bruja Y la bruja le resuelve de verdad Y le dice Usted traiga un calzón rojo de su señor Un huevo de guajolote Y tres cabellos Y de verdad le resuelve Del señor De su esposo ¿Qué aprendió la señora? Nada más aprendió Que su fe Está con una bruja Y el día que su hija le diga Mamá Mi novio anda con otra ¿Sabes qué le va a decir La mamá Que vaya a ver a la bruja No tiene nadie A que enseñarle Una vez te digo Que a mí me dijo mi chava Pero no Ando con gripa A todo el público Una vez me dijo mi chava Me dice No es que tú andas con otra Le dije No es cierto Es la misma Regresamos Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Regresamos a Cazadores de lo paranormal Bueno, quiero avisarles Que el día 22 y 23 de octubre Estaremos en la Expo Terror En Saltillo ¿Es correcto? Sí, sí Expo Terror Saltillo Vamos a empezar conferencias Desde las 3 de la tarde Ok Y bueno, pues todo lo que Las personas que estén ahí en Saltillo Lo que nos gusten preguntar Ahí en el Club de Leones Vamos a estar ahí Estaremos también Todo el día ¿A qué hora va a ser la conferencia, Carlos? No sé, creo que como a las 5 de la tarde 5 o 6 de la tarde Es una magna conferencia El día sábado Y el día domingo No se pierdan el concierto de Los Casas Hay algunas imágenes Para que vean Se tocó ahora en Chalco Mira, ahí están Los Casas Música original de la serie de Cañitas Para que tengan ustedes ahí una idea Un grupo que se ha creado mucho furor Todo lo que es la serie de Cañitas y todo Se está musicalizando con este grupo Vale la pena, eh Para que los profesionales de gran calidad Y muy buen ambiente Para que vayan allá a Saltillo Sobre todo buena música Ellos tocan en El 7 ¿El 7 qué? Yo no sé ¿El 7 de octubre? Uh-huh Ah, bien Bueno, pues regresando Estábamos comentando de Los Casas Ahí los pueden ver Conciertazo el domingo Que van a tocar Domingo 23 Oye, ¿qué pasa con lo de Orizaba? Ya, ya tenemos noticias Ya finalmente Ellos están planeando venir aquí Ya para formalizar el contrato La próxima semana El día martes El martes Ah, ok Bueno ¿Este martes? Este, sí Bueno, el próximo Ah, de esta noche Ah, ok Bueno, pues ya estamos ahí Para poder, este Formalizar todo Sí Y posiblemente también estaremos ahí En la casa de Orizaba otra vez Para que se abren como museo Ok Como museo Y quieren que pongamos ahí Una pequeña exposición de las cosas Pues creo que va a valer la pena Una pantalla donde todo el tiempo Se van a transmitir nuestras investigaciones En esa casa Hay una plática también Calle 2, ¿no? Calle 2, ¿no? Calle 2, Orizaba Orizaba Entonces, ojalá, este Podemos reunir Bueno, llegó Mauricio Castillo Mauricio Castillo Exacto Tú, tú estuviste lidereando esa investigación También Sí, me tocó partir ¿Ya cuántos años son? ¿Cuántos años estás aquí con los casos? Ya casi 10 años ¿Este fue? ¿2005? ¿2005 esa investigación? Sí ¿10 años? ¿No más? ¿11 años ya? No Más No, fue exactamente 2005-2006 Fue más o menos cuando hicimos esa investigación Aquí se tocó lo de la muerte del Cheneke Sí, también El Cheneke ya tiene 10 años de haber muerto Y lo conociste perfectamente Así es Tú tienes más aquí ya ¿Cuántos años tienes tú aquí? Es el mismo Tenemos los mismos años ¿Eh? Pero sí, este Me acuerdo ¿Él? No, tú tienes más en los días la, este Curso La experiencia ahí ese día Ya sí lo ven más joven Pero no, la verdad es que él Él fue nuestro maestro Tremendo Tremendo Oye, maestro, hablando del tema Y regresando a la cuestión aquí del demonio El demonio ¿Se publicita? ¿Se expone a la opinión crítica? ¿El demonio quiere ser reconocido? No Ok, ¿por qué? Otra vez citando las fuentes que ya mencioné Lo último que le interesaría a un demonio es manifestarse Yo le digo a las personas Si algún día estás en tu casa Y escuchas un ruido, una voz Algo que te espante Ten por seguro que es eso Nada más Tú te espantaste Tú Y esa es tu responsabilidad Pero alguien dice Es que no voy a estar endemoniado aquí No En donde hay una manifestación Citando las fuentes que ya mencioné otra vez El demonio lo que menos le interesa Es tener publicidad O que la gente sepa que aquí Si alguien sospechara que En esa persona O en ese lugar Hay un demonio Lo cual Basándome un poquito en la lógica Lo subsecuente es que van a buscar expulsarlo Bendecir el lugar Hacer un exorcismo Una petición mayor o menor Y el demonio tendrá que ser expulsado Entonces ese no es su plan Vengo, me posesiono de esta persona O de este lugar Y indudablemente van a llegar a expulsarme O intentar expulsarme Ese no es su plan Su plan es Déjenme en paz Yo aquí voy a hacer lo que tengo que hacer Y punto y no Y se meta conmigo Punto Entonces una de sus estrategias Pues es que la gente no se dé cuenta Yo te diría La este La este Pasar desapercibido Que nadie Que nadie sepa de su existencia Y una de las principales herramientas De lo de los demonios Es la mentira Si una persona supuestamente está poseída Lo que más va a intentar Es que la gente que le rodea a su familia O el auxilio profesional Crean que no hay nada Si llega un padre y dice A ver señora ¿Qué pasa aquí? Pues mi hijo Dicen que está poseído Deme agüita de la llave Y va el padre Poco experimentado Y le avienta agüita de la llave A esta persona Y esta persona se retuerce Va a decir El padre Esta es pura mentira Esta es una cuestión Médico psicológico Médico psiquiátrica Porque le eché agua del grifo Y se retorció Aquí no hay nada ¿Y qué crees? Que si había un demonio ahí Pero el demonio hizo ahí el juego Para que crean que Efectivamente no hay nada Siempre se va a basar en la mentira La mayor de las herramientas De la persona Que le pega a su esposa La mayor El mejor de los aliados Del hombre Que lastima a su mujer Es que su mujer Se quede callada Claro Lo que más miedo Le tiene el macho El misógino El que le pega a su mujer Lo que más miedo Tiene Lo que más le aterra Es que todos sepan Que él le pega a su mujer Entonces el mejor aliado Del hombre violento En su hogar Es el silencio De su mujer Ese es el mejor aliado Cuando la mujer Decide romper ese silencio Y le avisa a sus hermanos A su papá A su tío A su cuñado Al suegro A sus hijos Le avisa a todo mundo Mi esposo Me pega En ese momento Se le acabó Se le cayó El teatrito Al agresor Haz de cuenta Si el demonio También El demonio Tiene que nadie sepa Que es ahí donde viene La etapa de terror Cuando el paciente Por decirlo de alguna manera Porque bueno Necesaria fatalmente De una persona Que sufre un ataque demoníaco Pues es una persona Que ya quedó afectada Totalmente De sus facultades Y el demonio Lo que más quiere Es que crean Que lo que él tiene Es esquizofrenia El demonio Lo que quiere Es que crean Los que los rodean Que esa persona Tiene Coria Antetosis Síndrome de Giles de la Tauré Tantas enfermedades Mentales Que son En sus síntomas Muy impresionantes Llega un psicólogo Un psiquiatra Un médico O un padre Que no tiene la experiencia En estos temas Y llega el psicólogo Con la idea de Yo sé mucho De enfermedades De trastornos mentales Ve la sintomatología Y dice Ese síndrome de Giles de la Tauré Estos son los síntomas Miren y aquí está Libra Son los síntomas Y la familia dice Ay que bueno Nos quitamos de un problema Es un trastorno mental Y le van a En el mejor de los casos Atención psiquiátrica Pero si no mejora Que esto es una señal Muy importante Y médicos Y médicos Y psiquiatras Y médicos Y medicamento Y psiquiatras Y no mejora Por favor A veces los psicólogos O los médicos Llegamos a ocultar La realidad De lo que hay La realidad Es como tomarte Un pepto bismol Cuando tienes ya Motilidad estomacual O ya tienes el píloro dañado Y llegamos Y realmente Llegamos a engañar A la familia No es un trastorno mental Bueno Cabe recordar Que creo que Desde el 2004 La asociación mundial De la salud Reconoce al ser humano Como un ser También espiritual Sí Totalmente Y el espíritu También puede enfermarse Puede dañarse Pero te digo Llegamos a hacer un daño Se podría reconocer Que Un ataque demoníaco Una Incluso una posesión Dependiendo La religión Que cada uno De nuestros Escuchas Practique Es una enfermedad Del espíritu Sí Y deja de Te lo voy a poner así Este Carlos Así de baratito Muchos psicólogos Que trabajamos En esta área Reconocemos La esquizofrenia La psicastenia La psicosis Las sociopatías Y una de trastornos mentales Lo reconocemos Como parte De una esencia espiritual Si no hasta Como un demonio Decía el padre Este Pedro Ramírez Pantoja Presidente De la asociación De exorcistas Aquí en el DF Decía Pues ese es el demonio ¿Quién les dijo Que el demonio Es colorado Con cuernos Con cola Pues Disney Digo Digo que La de Blancanía ¿Quién les dijo? ¿Quién te dijo Que el demonio Es colorado Y con ojotes Y con lumbre Y que se aparece En tu casa Con aliento Azufre Y fétido ¿Quién te dijo Que así es el demonio? Dice Ese es el demonio Parte de la esencia De los demonios O del demonio Son la sintomatología De enfermedades mentales Y si ves Algunas enfermedades Mentales Dices No, sí Claro ¿Quién te dijo Que el demonio Es un tipo colorado? Bueno Como lo que pasa Allá en En Puentejula Veracruz O sea La gente Tiene un enfermo Mental en casa Y lo llevan A que lo exorcicen O sea No todo O sea Es que es una línea Muy difícil de marcar Exactamente O sea De todas las personas Que se exorcizan Al año Que son millones En el mundo Serán uno o dos casos Los que verdaderamente Pueda suponerse Que hay una injerencia Demoníaca ¿Por qué? Porque como bien dice Toño O sea Ya cuando el demonio Se siente descubierto O sea Aquí estamos hablando Desde un punto de vista De que se reconoce La posibilidad De la existencia Del demonio Del demonio agresor Si Ya cuando se presupone La existencia De un demonio agresor Dentro de una persona Es donde ya viene Lo que es la etapa Del terror Ya el demonio Ya Cuando deja de intentar Convencer Que no lo es Que estaba hablando Ya en las etapas finales Estaba hablando Donde ya La Incluso la iglesia A la que esta persona Se haya acercado Ya está tomando cartas En el asunto Ya incluso Realizaron un estudio Que no es de horas Incluso lleva Llega a llevar Meses Casi años Para determinar O no La posibilidad De practicar Un exorcismo Es cuando entra La etapa del terror Ya cuando queda superada Lo que es la infestación Y el aislamiento En lo que serían Las etapas de ataque De De una posesión demoníaca Cuando en silla Se está dando El clímax De la posesión Viene una etapa De terror Y es ahí donde Ya empiezan Las cosas raras Es la etapa De obsesión Y finalmente posesión Y es la etapa Donde más peligrosa Se vuelve la persona Contra sí misma Es la etapa Donde se empiezan A rasguñar Se empiezan a azotar Contra los muros Y si decíamos Que uno de los puntos Que se ataca Son el estómago Y la cabeza Indudablemente Debe estar Una persona Supuestamente en posesión Debe estar vigilada Por un médico Porque ya no comen Ya no se hidratan Entonces ya no duermen Su salud Empieza a minar Lo que decías Empieza una etapa De terror De miedo Y indudablemente Por la cuestión física También Hay teorías De parte de la iglesia Católica Al respecto De que la posesión No solo se da A la persona Si no es A un núcleo familiar O sea Es ahí donde empieza La destrucción De la fe Digo Perdón que lo diga Pero Gran parte De las De las posesiones No se les practica Un exorcismo Porque no son detectadas ¿Qué sucede En el seno familiar? La fe se destruye Es gente Que agarra Y te dice Es que esos son Los efectos No le quiero decir Colaterales Son de los efectos Primarios Que genera Una posesión No detectada Es la destrucción De la fe En el seno familiar Es la gente Que te dice ¿Cómo Dios Permitió esto? ¿Por qué mi hijo Vivió tal Suplicio? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué se alejan De los templos? ¿Se alejan De su religión? Y empiezan A buscar otras opciones Y dentro De esas opciones Pues se encuentra Todo lo que es La brujería La santería Lo de las cartas Las runas Y demás Un poquito de disparidad En que una familia Entera esté poseída Al menos en lo que he escuchado Me han platicado Y yo he leído No he conocido un caso Ni siquiera en la literatura Que la familia Esté poseída Pero si estoy Yo me refiero En que los efectos Que una persona Está poseída Y hay efectos Que se proyectan En toda la familia Incluso en toda la comunidad Inclusive Inclusive en el negocio En el negocio En el trabajo Empieza a haber una afectación En todo el entorno Y dices Y hasta puede ser De toda una De toda una De toda una comunidad Una familia Que ha vivido Un exorcismo fallido O sea Donde finalmente La persona Falleció Es familia Que ya está Por decirlo En términos coloquiales Apestada Es gente A la que Ya no se le permite El acceso A todos los lugares Ya no se les invita A ningún lado En las escuelas Los hijos son Es que depende Cómo se haya llevado De ahí Que los padres Evitan Que estén cámaras Durante Durante el ritual Denominado exorcismo No debe haber Por los efectos sociales Y tu servidor Precisamente como psicólogo En estos temas Mi papel es apoyar A la familia Para ver todos Esos puntos Que tú estás mencionando Es que es una Pero es una herramienta O sea Perdón que lo diga O sea Suena mal O sea Bien utilizado ese material Puede ser una herramienta De estudio Invaluable Claro Sí Y un avance Obviamente para la ciencia Pero vuelvo a decir Ese es el problema De la falta de cultura Y la falta de De fe Que ha perdido la gente Hacia la ciencia Y hacia los mismos gobiernos Me explico Lo que decías Llego un tipo Te doy tanto Aquí está Ahí está la camisa Y todo Y hace Siembra lo que quieras Otros tipos Que agarran Llegan Y te dicen Te ven a los ojos Y te dicen Tienes 12 demonios Te los voy a sacar En 6 sesiones Y cada sesión Ya pasó Ya pasó Es que eso es lo que hacen En Puentejula Saludos Veracruz Sí Sí Es lo que todo Dicen A 500 pesos Cada demonio A 1000 pesos A 1000 pesos Y te lo sacan En sesiones comunitarias De 40 a 50 personas Y yo siento que es parte De nuestra misión De nuestros objetivos Estarle llevando información A la gente Así como a los bikers Sí, pero también es el riesgo No estén creyendo Nosotros Fíjense a quién se acercan Nosotros hicimos pública Esta información Y ni siquiera Todavía en los medios Estábamos hablando Con la gente Estábamos ofreciéndoles Apoyo psicológico A las personas Que estaban asistiendo A los exorcismos De Puentejula Veracruz En la cuasiparroquia De San Miguel Arcángel Para que no se confundan La única y original Cuasiparroquia De San Miguel Arcángel Sí, y lo que pasó ¿Y sabes qué hicieron? El sacristán Sí, platícale a la gente Lo que pasó No, el sacristán ¿Sabes qué hizo? Empezó a decir Que el diablo era él Sí Si es que está Mi Carlitos Luego Dile, pues sí se parece Pero no Y luego Con sus chistes Sí, luego sí No No, pero él Ya había entrado Carlos llegó en Buenadit Dijo, sabes que Yo me quedo acá Tranquilito Para no armar la de bronca Vayan ustedes a documentar Y ahí fue donde se puso O sea, empezó a decir Que él era O sea, imagínate Una cuasiparroquia O sea, es como una iglesia Donde la gente va a ver Que el párroco Bueno, que ellos creen Que es el cura El párroco Va a luchar contra el diablo Todos los viernes Hazle cuenta Como en la arena México Pero a las 5 de la tarde Es que en la arena México Sí, que va a luchar Cuerpo a cuerpo Son a las 8 de la noche 8.30 de la noche No, no, no Va a haber una lucha Un mano a mano Entre el párroco Contra el demonio Que sería el santo Contra el demonio Santo contra el demonio Tal cual Entonces, está chingón, ¿no? Llegas ahí a ver Sí, en medio de esa lucha Hay muchos intereses Pero la bronca Es que te digan Pero tú eres el demonio Ah, cabrón Y te echan a toda la barra de gente 800 Peligrosísimo Estas personas Hasta un linchamiento sonaba Pues nos quisieron linchar De no ser por el apoyo Que recibimos Pues sí, porque se afecta el interés Es como este señor de Guerrero Que descubrió que con el aceite De los cocos de la palmera Podía echar a andar el motor de su carro Pidió presupuesto Porque no lo podía arrancar Lo tenían que empujar Y ya en vuelo Lo empujaban Y jalaba con aceite de coco De los cocos de las palmeras Mala suerte Al año y medio Se muere el señor Lo mandaron a matar ¿Por qué? Porque afectaba intereses Graves Muy graves Saludos a los chavitos Del politécnico Los chavitos del politécnico Que descubrieron Que con agua de mar El agua de mar Puede fermentar Y teníamos un combustible Y pobrecito chavos En la carretera De no sé dónde También los mató Un tráiler Los mandaron a matar Porque afectaba intereses Así era lo mismo Vas a este lugar De Puente Hula O sea, afectas intereses Y ya sabes quién No nos vayamos tan lejos El coche eléctrico Lleva existiendo Más de 60 años Claro Bueno, se robó el tiempo Yo les agradezco enormemente Me vieron hoy Medio caerulando Con un gripón Del tamaño del mundo Y lo estamos aislando Y estamos así Pero bueno Nos estamos viendo La próxima semana A la misma hora A la misma canal Donde quiera que nos veamos Ah no, esto no, verdad De otro La víbora Sí, la víbora La víbora La salud y todo Este, Lalo Gracias Al contrario Gracias a ti, Carlos Mira qué bueno Que llegué Estás aquí Toño De nuevo La cosa es que regrese El cabrón La otra semana Sí, porque viene un día Y descansa como 15 días Ya puse mi requisito Si no veo Chicle No ve claro La próxima semana Tienes una botella de agua aquí Es más, un garrafón Un Jack Daniels Andale Perfecto Un roto Un roto más Que lo indulten Que de las dos orejas Y el bueno Se nos acabó el tiempo Gracias a todos Y buenas tardes a todos Y recuerden No se postren ante cualquiera Si es Jennifer López Conmigo Pero si el que quiere Por muy Jennifer López Si quiere que te postres tú Yo me voy Yo me voy Adiós No, cuídense Bye Si tienen espejo Ahí se ven No se falta Decirle Con palabras Las cosas que yo siento Dentro del corazón No, no, no No se falta Decirle Con palabras Las cosas que quisiera Decir conmigo Mía 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 Estoy llego a tu lado Mía Mía Decirle Lo que siento Mía 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 y 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 esto fue cazadores de lo paranormal con carlos trejo y manuel montalbo un espacio dedicado al fenómeno paranormal en voz del único y original cazafantasmas de méxico carlos trejo cazadores de lo paranormal hasta la próxima emisión y 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 facebook.com, diagonal el punto crítico, twitter, arroba el punto crítico.